En el marco de la celebración del Día del Patrimonio Cultural, en la comuna de San Vicente de Tahuataua se realizaron diferentes actividades. Entre ellas, el día domingo 26 se dio inicio a las 11 horas con una gran cicletada organizada por la Oficina de Deportes de la Municipalidad, con salida desde la Plaza de Armas y llegada al Museo Escolar Laguna Tahuataua. Cicletada en la cual participaron niños y adultos y posterior a la llegada de los ciclistas, a las 12 horas se realizó un acto oficial de reapertura del Museo Escolar Laguna Tahuataua, los cuales con interesantes nuevas salas de exposiciones para sus visitantes como son Hongos, Un Reino por Descubrir, Blanco y Negro, Volver al Origen y Patrimonio Cultural Intangible. Los asistentes agradecieron esta gran oportunidad de conocer parte de nuestra historia e identidad, además de tener la posibilidad de ver nuevas expresiones artísticas que hoy dan vida al Museo Escolar Laguna Tahuataua. Esta importante actividad estuvo encabezada por el alcalde de la comuna, Jaime González, quien destacó la importancia de conocer, cuidar y difundir nuestro patrimonio. Bueno, ya son 20 años donde en Chile se celebra el Día del Patrimonio Cultural, San Vicente, no ha quedado ajeno y este año con una importante inauguración en el Museo Escolar Laguna Tahuataua con nuevos desafíos y nuevas iniciativas también abiertas a la comunidad. Bueno, ha sido un mediodía espectacular en donde hemos celebrado el Día del Patrimonio Cultural en el Museo Escolar Laguna Tahuataua, junto a las distintas agrupaciones, ¿no es cierto?, culturales, sociales, que cada vez ven que este punto de desarrollo cultural y turístico toma más fuerza. Así que yo contento que avancemos cada año. Hoy día tenemos la contratación de un grupo de científicos connotados que le van a continuar dando el peso específico para el desarrollo de la ciencia, de la arqueología. Hoy día se suma, ¿no es cierto?, el aspecto cultural, musical, artesanía. Hoy día el Museo Externo Natural es un gran colaborador, el que está asociado con la Fundación Añañuca y con el municipio, en donde van a ir saliendo ideas y proyectos. Y especialmente yo estoy contento porque la gente ha visto que cada año se ha sumado algo importante al desarrollo de este territorio y especialmente con la profundidad necesaria para ir más allá de las palabras. La arqueología siempre ha sido un, digamos, un aspecto importante, potencial en nuestra comuna, pero hoy día hemos pasado de las palabras a los hechos y hemos ido avanzando año a año. Así que muy contento por lo que ha acontecido hoy en este lugar. Bueno, el patrimonio cultural está el patrimonio material y el inmaterial. Y ambos aspectos son los que tienen que convivir porque un patrimonio muerto no sirve. El patrimonio tiene que estar vivo y hay que revivirlo a través de la acción, ¿no es cierto?, que hacen las distintas agrupaciones con sus distintas manifestaciones. Así que es un conjunto en donde el desafío es unir el pasado, el presente y el futuro. A esta ceremonia también asistieron Sara Godoy, quien es presidenta de la Junta de Vecinos de Cuchipú y quien recibió un reconocimiento por parte de la Primera Autoridad Comunal por su trabajo y aporte comunitario. También estuvo presente el encargado del área de botánica del Museo Nacional de Historia Natural, Víctor Ardiles, quien señaló. Hongos, un bono por descubrir, viene a eso, a entregarnos un reino de organismos que están en todo Chile y que han estado vinculados con nosotros de manera oculta. Esta exhibición viene a relevar su valor, a verlos de manera grande, macroscópica, porque son muy pequeñitos algunos, para que la gente aprenda a conocerlos, a diferenciarlos, dónde viven, para qué nos sirven, cómo nosotros los podemos cuidar y cuál es su importancia en los bosques y en nuestras áreas naturales que están siendo amenazadas continuamente. Eso es lo que viene a presentar esta exposición. Bueno, esta exposición queda hasta agosto y después queda permanente. Queda donada acá al Museo Escolar de Tahuatahua y para los niños tiene algo especial. Tiene estas réplicas gigantes que vemos acá de algunos hongos representativos y además tiene algunos puzles que ellos pueden armar y jugar con algunas de las especies. Además, esta exhibición tiene un mini sitio que está en internet. Ustedes pueden entrar, tener esta información que está física, tenerla también de una manera virtual y con complementos guías educativas. Por lo tanto, hay una parte que también se puede acceder a través de las redes de la internet. Por su parte, Anita Ramírez, representante de la Fundación, Omar Ramírez, quien a nombre de la Fundación hizo una importante donación que quedará exhibida en el Museo para el Derecho de los Visitantes, señaló cómo nace esta Fundación. Bueno, la Fundación es una entidad sin fines de lucro y es privada, sí, porque la íntegra, la directiva, que es la presidenta, es la que habla, que nació como agradecimiento por lo que Omar nos dio en vida, porque dio su vida por todos nosotros y por la comunidad también. Entonces, ¿de qué manera yo voy a agradecer y a la vez comprometerme con la comunidad? ¿Qué hacer para que su espíritu se mantenga vivo entre nosotros? Para los encargados del Museo Escolar Laguna Tahuatahua, la cultura es importante y aquí nosotros estamos para difundirla, señaló el presidente de la Fundación, Aña Ñuca. Vamos por el quinto año de trabajo acá en el Museo Escolar Laguna Tahuatahua. Estamos muy contentos de poder celebrar un nuevo Día del Patrimonio Cultural en Chile, desarrollando las actividades comunales acá en este espacio, donde pudimos nosotros participar de la inauguración de dos exposiciones temporales que van a estar presentes acá, más una nueva sala de exhibición permanente sobre el patrimonio cultural inmaterial de Tahuatahua. El margen de público que nos visitó es importante, fueron muchas las personas que nos visitaron en el museo y estamos felices de poder compartir todo este trabajo que se desarrolla con el fin de poner en valor la historia y naturaleza de Tahuatahua. Las exposiciones estarán montadas acá en la infraestructura del museo hasta el mes de agosto y la entrada es completamente gratuita, de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Siempre habrá acá un guía que los va a acompañar y explicar de qué se tratan las exhibiciones y para quienes quieran también poder generar visitas guiadas para los colegios o instituciones, pueden contactarse a través del correo electrónico del Museo Escolar Laguna Tahuatahua que es meld.msanvicente.cl y de esa manera también generar visitas guiadas para grupos más grandes. Así que están todos completamente invitados a conocer la historia y naturaleza de Tahuatahua, a conocer las nuevas exposiciones temporales del grupo de las tejedoras de Millagüe y por supuesto la exposición Hongos, un reino por descubrir del Museo Nacional de Historia Natural. Muchas gracias.